El Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, CIFinancia, ha entregado más de 40 mil créditos por más de 950 millones de pesos durante los tres años del gobierno estatal. Así lo reportó su director, Gustavo Meléndez Arreola, al destacar que tan solo en el último año se colocaron cerca de 500 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 35% en relación a los cuatro años de la anterior administración. En tanto que, para quienes tienen la posibilidad de acudir a una institución bancaria o una caja de ahorro, establecen convenios de participación con la Banca de Desarrollo para ampliar la cobertura y ofrecer créditos por 150 mil pesos en crédito joven, 5 millones en el programa Impulsa y 10 millones de pesos para la reconversión productiva del campo. Firmamos un convenio de ampliación con Nacional Financiera que nos permite colocar recursos por más de 200 millones de pesos. El año pasado firmamos uno similar con esta misma institución y otro con FIRA que nos permite o nos está permitiendo generar 170 millones de pesos al sector productivo del campo. Valga decir que a la fecha ya llevamos utilizados de esos 170 millones casi 60 millones de pesos. El siguiente esquema permite acceder desde 350 mil pesos para cualquier sector productivo con una tasa de interés anual del 12% hasta los 1.5 millones de pesos para sectores de agroindustria, turismo y metalmecánica, entre otras. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Óscar Celaya, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro. Presentó.